¿Deseas superarte en el arte de barbería y estilismo? El Instituto de Transformación para Estilistas Clara, incorporado a la SEP, abre sus inscripciones a su especialidad de servicios de belleza de un año. Diplomado en uñas, colorimetría, maquillajes, pestañas, nanoplastía, peluquería unisex. Horario de 9 a 6. Inicio de clases el 22 de agosto. Informes en Flores Magón 13, Colonia Centro, teléfono 627-115-5051. Los mejores barber y estilistas se forman en el ITEC. Carlos Minjares de la Preselección Mineros rumbo al Estatal. Carlos, ¿un juego de preparación rumbo ya a los juegos? Sí, pues este juego es entre nosotros mismos. Como ya sabemos el sistema que vamos a jugar, es más difícil enfrentarnos entre nosotros. Porque sabemos las herramientas que traemos, sabemos lo que podemos hacer. Pero aquí gana el que pueda más. Así que este primer juego lo ganamos nosotros, el equipo B. Ahorita se volverán a enfrentar los equipos sobre la revancha. Estuvo reñido este último cuarto. Por poco y nos sacan el juego, se podría decir. Empezamos un mal cuarto. Pero fue un juego bueno, que me deja enseñanza, como otras cosas que no debo hacer. ¿Cómo ves la futura selección que nos va a representar? Está compleja. Tenemos herramientas para ganar. Nos vamos a enfrentar a equipos duros, que si sacamos la casta podemos ganarles, pero usando todas las herramientas que tenemos. ¿Hay posibilidades de medalla? Sí, 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 hay posibilidades. Solo que necesitamos usar todos los fundamentos y todo lo que hemos trabajado. ¿Rivales a vencer? Es el colegio de bachilleres, es un equipo muy fuerte. Y Ciudad Juárez, que Ciudad Juárez el año pasado les ganó. Nos tocó, me tocó ir con ellos a representar al estado de Chihuahua, al Nacional Ademeba 2005, en la ciudad de Monterrey. Sí, era un equipo muy complejo, pero estuvo bueno. Muy bien, algo que se me escape, que quisieras agregar, ¿en dónde va a ser el estatal? En Chihuahua, Chihuahua. Fuerte. Gracias. Vecina, qué bonito remodeló toda su casa con productos de mataza. Sí, estoy fascinada que al fin pude cambiar el piso con el nuevo método de pago de mataza. Se llama Atrato, es a cómodas mensualidades y ahí mismo en la tienda te activan el crédito en menos de 15 minutos. Remodela tu casa con mataza. Apagos cómodos con Atrato.